y bueno como se ha puesto de moda también que se tengan de mascota verdad los pequeños puerquitos los dinamitas los dinamitas otra vez el lunes pasado me fui a hacer un reportaje de ellos y los agarras corren 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 tarde como media hora pero agarré dos fíjate de verdad ahorita la voy a subir porque creo que voy a subir la foto como tres o cuatro me agarré dos y el veterinario que le estaba haciendo la entrevista agarró otros dos